Creemos que es un cambio generacional, nos sentamos con todas las instituciones y compartimos temas de la institución y también compartimos temas de otro índole, nos distendemos, la pasamos bien y eso es lo bueno, porque acá nadie cobra por estar y sin embargo el compromiso se mantiene como el primer día que entramos y creo que eso en parte es gracias a que estamos cómodos, nos llevamos de acuerdo y perseguimos el mismo objetivo. Cada zona tiene un montón de complicaciones que solo las vivís estando acá. La falta de comunicación de los que estamos en la zona nos termina haciendo perder muchos, o se usan mal los recursos. Hablábamos con el ministro, digamos, por supuesto que él no puede andar por toda la provincia sentándose con cada una de las organizaciones de productores. Ahora, si está bueno que nos identifique, porque cuando se tiene que hacer una obra en cada sector, él ya nos conoce, ya tiene el teléfono y por ahí siempre vamos a tener algo que aportar. Y si no nos consideramos competentes, también lo vamos a decir, ministro, dele para adelante, que nosotros acá no podemos aportar nada y eso es lo importante. Es el delay entre que uno plantea la necesidad y cuándo se lleva a cabo. Muchas veces ni siquiera se lleva a cabo. Hay mucha burocracia, hay mucho tiempo perdido. Aparte, vamos a ser sinceros, nuestra provincia es muy grande y creo que amerita que haya gente que vive, que sufre el norte, se encargue de transmitir a las autoridades lo que necesita el norte. Nosotros, de cierta forma, lo hemos concretado. No te olvides que es muy nuevo esto, porque nosotros dejamos la otra entidad a la cual pertenecíamos y realmente hace seis, siete meses que estamos firmes trabajando en el Arco Noroeste y se ha sumado, como te dije recién, a Arroyito y a Cipro. Bueno, para nosotros hemos concretado el hecho de poder trabajar en la parte norte, oeste y este de la provincia de Córdoba, porque estos 14 departamentos que realmente integra esta parte que te nombré, prácticamente estaban totalmente abandonados. Estaban las otras instituciones en las cuales nosotros participábamos, no le daban la debida atención que realmente requería. Y hay muchísimas cosas para hacer, muchísimas. Tanto en los habitantes que integramos esta zona, como lo que es la ansia que tenemos de tener cosas y de ser protagonismo. Porque el protagonismo que nosotros tenemos que tener, estando en la otra entidad que en sí cubría todo lo que era la provincia de Córdoba, los 26 departamentos, no lo podíamos hacer. Nosotros al gobierno le estamos reclamando de que vea la posibilidad de cambios, de cambios que son favorables. Porque en definitiva, ¿de qué le sirve al productor? Trabajar cuando vos no tenés absolutamente nada que ver, que lo único que tenés que ver son los impuestos. Entonces el productor ya no sabe qué hacer. Y con respecto a lo otro que me preguntaste de Cartes, nosotros salimos de Cartes porque no nos sentimos realmente representados. Nosotros íbamos, cuestionábamos y prácticamente hacían de cuenta que nos atendían, pero la gente estaba más con la parte sur que todo lo que es lo que nosotros ahora nos ha quedado. Por eso es que tomamos la decisión unánime de todas estas entidades de apartarnos y realmente trabajar como lo estamos haciendo hoy mancomunadamente. Nos ha pasado de que ya hay tres entidades, cuatro entidades que se quieren sumar a nosotros. Lo que sí te puedo decir, que si Cartes no cambia y no atiende las necesidades de la gente que tiene adentro, va a pasar como nosotros hicimos de que no fuimos. Sobre este tema dialogamos con el ministro de Bioagroindustria de la provincia de Córdoba, el doctor Sergio Buso. Sí, porque lo venimos diciendo, nosotros necesitamos gente con propuesta, no con protesta. Porque la protesta no nos lleva a nada, la protesta deja absolutamente sin ningún tipo de protección, de cobertura, ni tampoco resolución de los problemas, los problemas hay que resolverlos. Y se resolven con propuestas, sentados en una misma mesa, pensando distinto, pero trabajando, si decimos en serio que queremos defender al sector productivo, tenemos que hacerlo de esa manera. Por suerte en Córdoba lo hemos entendido, gobierno y entidades, obviamente con los matices que puede haber siempre, el ser humano tiene, yo lo decía en el discurso también, intereses sectoriales, partidarios, a veces el individualismo pesa mucho más que el interés general o bien común, pero pese a eso creo que se ha buscado un camino y un modelo de gestión que nos ha permitido avanzar, y eso es lo más importante. La disidencia entre las dirigencias, que no ven el interés general por encima del interés particular, me parece que es lo que genera estos inconvenientes. Pero no creo que, por lo menos no lo escuché yo con todas las instituciones, trato de escucharlo, de buscar obviamente resultados. Todos sabemos que el arco del noroeste tiene una tipicidad muy particular con respecto al ordenamiento territorial del bosque nativo, obviamente es una ley, la ley hay que cambiarla, lo que nosotros no queremos ni permitimos que se violente la ley. Pareciera que hay muchos que a lo mejor quisieran violentar la ley volviendo a épocas pasadas. La ley es una definición que ha tomado el Estado provincial, como otras leyes ambientales, y me parece que lo que tenemos que hacer es cuidar esos recursos naturales y fundamentalmente tratar de producir cuidando el ambiente. Y creo que se puede hacer, hay ejemplos y experiencias que realmente se puede aprovechar fundamentalmente esa situación generando productividad en situaciones de protección o restricciones que tiene el arco del noroeste.